Anoche lo tuvimos conversando, estaba con el compañero Juan Villera. Reconocemos que pudo haber algún error por parte del compañero. Vamos a esperar si existe o no la investigación administrativa. Como todo funcionario municipal, a pesar de ser dirigente, está sujeto a lo que es el estatuto del funcionario. Ahora, yo creo que no es el único, ¿no? El estatuto es para cumplirle el 100% a los funcionarios. También creemos que se ha armado todo un circo mediático con esta situación. Que podemos medir la gravedad o no. Ahora, yo creo que hay cosas más importantes para hablar, ¿no? Yo pienso que existen cosas mucho más importantes de hablar de una foto con un candidato para insideseable. Que el compañero estaba trabajando, y bueno, estaba trabajando. Hay que ver cómo fue la situación. Adeon oficialmente no tomó postura, va a esperar si ocurre o no la investigación administrativa y bueno, después se verá lo que se hace. Pero, sinceramente, me parece que se le ha dado demasiada trascendencia a algo así cuando hay cosas muchísimo más importantes. Yo creo que habría que pedir informes por otras cosas. Yo me gustaría que algunos de ellos también le pidieran informes del estado y la situación de algunos lugares de la intendencia. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero ya te... ¿No es el único? ¿Hay casos similares que cada uno entiende que suceden a diario? Sí, por supuesto. Y tenemos probado. Y llegado el momento, los vamos a poner sobre la mesa. Porque, digo, si vamos a respetar el estatuto, vamos a respetarlo todos. La ley es pareja para todos, creemos nosotros. Pero ya te digo, se le ha dado demasiada trascendencia y como yo te digo, existen cosas mucho más importantes que hablar. Creo que hoy habría que estar hablando de otros temas y no de una foto con un candidato.